Hola Tabu Breakers, bienvenidas una semana más al canal de ciclo menstruación sostenible. Ya sabes, si quieres conocer más sobre tu ciclo menstrual, sobre qué productos puedes utilizar, sobre cómo se utilizan todo lo que sea para vivir tu menstruación de una manera sostenible y en positivo, recuerda suscribirte porque todas las semanas estamos subiendo un vídeo y así no te pierdes nada de nada. Hoy os voy a hablar sobre 10 tips para gestionar el dolor menstrual. ¿Estáis preparadas? Pues vamos a por ello. A mí siempre me gusta empezar diferenciando lo que es el dolor menstrual de las molestias menstruales. Una menstruación sana no debería doler, ¿de acuerdo? Os hay que tenerlo muy claro. Sin embargo, es inevitable que sintamos nuestra menstruación, que sintamos molestias derivadas de menstrual y es totalmente normal. Lo primero de todo es identificar tu dolor. Tenemos que saber exactamente de dónde procede nuestro dolor. ¿Te duele la cabeza? ¿Es un dolor de lumbares? Cuando decimos que nos duele la tripa, que tenemos cólico, nos duele todo en general, la musculatura, o te duele más en concreto lo que es el útero, o sea, la contracción uterina que está permitiendo salir el flujo menstrual. Identificar de dónde procede exactamente nuestro dolor nos va a permitir poder atacarlo a la fuente. Te recomiendo que lo vayas apuntando y que además lo apuntes durante al menos 3 ciclos para ver si es siempre el mismo dolor o si depende un poco del ovario con el que hayas ovulado ese mes. Bueno, vamos a buscar pistas. Utilizar productos no tóxicos para la menstruación. No es igual utilizar un tampón normal y corriente blanqueado con cloridioxinas que utilizar una compresa de tela. Yo, por ejemplo, cuando todavía utilizaba tampones y compresas tenía mucho malestar siempre que estaba menstruando porque el uso de tampones derivaba en sequedad vaginal, tenía hongos, por ejemplo, me escocía la piel de las ingles por el uso de compresas o de protege slips. Intenta averiguar si utilizando productos más amables con tu salud, como la copa menstrual, las compresas de tela reutilizables o las bragas para menstruación, mejora. ¡Ábrete! Tendemos a sentarnos fatal. Mínimo 8 horas al día sentadas en la oficina, en clase, en el transporte. Y cuando estamos sentadas, estamos bloqueando toda la zona del útero, toda la zona de la cadera, haciendo que la sangre no fluya, que los músculos se nos contracturan y, por tanto, que tengamos más dolor menstrual. Así que te recomiendo que te abras, que te sientes con las piernas bien abiertas, ocupando tu espacio. Que no cruces las piernas, por ejemplo, porque eso, aparte de contracturar mucho la zona, impide que el riesgo sanguíneo fluya correctamente. Es algo súper fácil de hacer en cualquier sitio y que además te va a sentar muy bien. Y sobre todo ten en cuenta que cuando estamos menstruando, nuestro volumen suele aumentarte, solemos tener el vientre más hinchado. Así que cuanto más espacio le demos a ese vientre hinchado, mucho mejor. Vamos a tener la zona mucho menos tensa y vamos a poder sobrellevar esa molestia menstrual muchísimo mejor. Utiliza prendas menos ajustadas. Yo, por ejemplo, soy de las que tiene unos pantalones especiales para la semana que estoy menstruando. Un poco más flojitos, de cintura más flexible. ¿Por qué? Porque cuando estoy menstruando, como bien os he dicho antes, se me hincha el vientre. Y además suelo ganar un poquito de volumen en las piernas, que es totalmente normal. Así que utilizar simplemente prendas más sueltas y cuanto menos nos apriete toda la zona del vientre, muchísimo mejor. Infusiones. Nuestras grandes aliadas para el dolor menstrual. Hay multitud de plantas con propiedades antiinflamatorias, como pueden ser la salvia, como puede ser el escaramujo, la caléndula, los frutos rojos, el hibisco, incluso el jengibre o la cúrcuma. Nos podemos hacer un termo y llevarlo e ir bebiéndolo poco a poco durante el día. En cualquier sitio en el que estés, bien sea en clase, bien sea en el trabajo, vas a poder tener tu termo al lado o tu botellita cerca para ir pudiendo beber poco a poco. Nosotros en ciclo tenemos dos infusiones. Una para la semana premenstrual, que sería la antiinflamatoria, con ingredientes como la salvia, el jengibre, la cúrcuma, con propiedades antiinflamatorias. Y otra para calmar el dolor menstrual, que sería un rooibos de frutos rojos y vainilla, con escaramujo, caléndula, hinojo, hibisco, que está buenísimo. Entonces ayúdate, ayúdate de las plantas que nos da la naturaleza y además tomándolo calentito es como un momento de relax muy agradable. Aplica calor. El calor es nuestro amigo. Siempre que estamos menstruando nos podemos ayudar un poco del calor. Desde hacer esto y aplicarnos las manos en la zona del vientre para relajarlo y para darnos una especie de autoabrazo, hasta poner un saco de semillas o una manta eléctrica. El calor ayuda a la musculatura a relajarse y además a que la mucosa endometrial fluya de una manera más fácil hacia el exterior. Respira. Muchas mujeres cuando están menstruando se enfrentan a episodios de ansiedad, nerviosismo, te estresas. Tenemos ahí un enfrentamiento con la vida real porque tu cuerpo te pide que descanses y que te encierres en casa, pero la vida te exige seguir con el ritmo diario. Para un momento, respira. Visualiza como entra el aire y al expulsarlo por la boca visualiza como sale. Mientras que inspiras y expiras visualiza como el oxígeno, como el aire fresco recorre tu cuerpo, pasa a través de tu útero, refrescando tu útero, dando la energía y sacando fuera de ti el dolor. Lo puedes hacer en cualquier momento y todas las veces que quieras, incluso en mitad de una reunión. Bajar el ritmo. Desde salir 15 minutos antes de casa todas las mañanas para no ir corriendo al autobús o al metro, empezar ya el día estresada y nerviosa, tomarte 15 minutos antes. Esos 15 minutos que te estresan, intentar salir un poquito antes. Igualmente, intenta reducir todas tus citas sociales. Cuando estamos menstruando, normalmente lo que nos pide nuestro cuerpo es un poco estar con nosotras mismas. Es una energía más interna. Intenta quitarte todas aquellas reuniones sociales o citas que no son imprescindibles, porque tu cuerpo lo va a agradecer muchísimo. Igualmente con la actividad deportiva. Hay mujeres que se tienen con mucha energía y les gusta mucho hacer deporte incluso en la semana menstrual, pero hay mujeres que no, que tienen una energía más de parar. Pues a lo mejor durante dos o tres días, tómate esos días libres en el gimnasio y utiliza ese tiempo para ti, para estar en casa, relajada, leer, tomarte una infusión, aplicarte calor, tomarte tu tiempo. Ahorra palabras. Hablar requiere mucha energía y lo sabemos. Y muchas veces hablamos más de lo que realmente necesitamos. Hablamos por satisfacer a los demás o por ser socialmente aceptadas. Dentro de lo que tus obligaciones laborales te permitan, intenta reducir al máximo esas conversaciones. Entonces no quiere decir que no hables con nadie, pero sobre todo que hagas palabras. Y si no hace falta decir algo, no lo digas. Y por último, aliméntate bien. Pero bien y con placer. A mí me gusta mucho recomendaros que la semana que estéis más productivas, que suele coincidir con la semana de la ovulación, aprovechéis para cocinar. Hacer lo que ahora llaman batch cooking o cocina de aprovechamiento, es decir, cocinar muchos platos en grandes cantidades para congelar algunas de esas porciones. Así, cuando llegue tu semana menstrual y no te apetezca hacer nada en absoluto, lo único que tienes que hacer es sacarte tu porcioncita de crema vegetal o de guiso, sacarlo del frigorífico, descongelarlo y comerlo. Así te estás asegurando una ingesta correcta de nutrientes y no te causa ningún esfuerzo. Y hasta aquí mis 10 tips favoritos para gestionar el dolor menstrual. Si te interesa el tema del dolor menstrual, te voy a dejar aquí abajo una lista especial. Puedes apuntar y te voy a mandar una guía descargable totalmente gratuita sobre ciertos tips para el dolor menstrual. Y además contenido exclusivo relacionado con todo el tema del dolor menstrual porque da para mucho. Y porque es muy importante que no desesperes. El dolor menstrual se puede gestionar. Y el dolor menstrual también va variando a lo largo de la vida y a lo largo de nuestros ciclos. Y si te ha gustado esto, por favor coméntame, dime algún truco que utilices tú también para gestionar tu dolor menstrual. Y síguenos en redes. Estamos en Instagram, I Love Ciclo. Y por supuesto te animo a que visites nuestro blog y nuestra web en iloveciclo.com Te veo la semana que viene, Tabu Breaker. Tabu Breaker